El caballo este que funciona, es atómico, a ver, cuidado, no le pides demasiado, así tienes que estar, fíjate cómo está Arillán. Bueno, todos nosotros tenemos que participar en este galop de juego de niños de Bicet, con el que vamos a comenzar. ¿Y cómo vamos a participar? Pues ayudando a Arillán a, primero a trotar, porque cuando montamos a caballo se trota, a ver cómo trotamos todos. Un, dos, un, dos, un, dos. Y también a galopar. A galopar, a galopar. Bueno, ya está, ya está, ya está. Ahora vamos allá con el Concierto Casa. 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 Concierto Casa.